¿Te acuerdas que me comían tu jermita? Oh sí, Carlos, así me come bien Le pisé la cabeza Qué malo, eh, de verdad Y te mandé video Sí, sí, sí Te van a llegar, te van a llevar al camino de la perdición Mujeres, alcohol, imagínate, estas cosas no deberían irse para ti Papi, te vamos a llevar por el camino de la perdición, pero... Tu potito seguirá virgen Ahí no Este programa es auspiciado por Zapatillas Ultralon Imparables como tú ¡Vecina! 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 ¿Qué pasa, vecina? De tanto correr, mira mi taco, se ha hundido Ay, vecina Vecina, te cuento Te cuento, vecina, que como he empezado a ir al gimnasio con mi marido Me ha regalado unas zapatillas de Ultralon Mira, mira, mira estas zapatillas Ay, noñaña, que envidia de verdad Claro, me encantan, aparte que son súper cómodas y ligeras para hacer deporte Es más, tienen modelos urbanos y casuales para toda ocasión Y si tú también quieres tus zapatillas Ultralon, ingresa a nuestra página web www.ultralon.com.p y usa el cupón CASACOMEDIA Y podrás llevarte 25 pesos de descuento en tu primera compra Y hacen envíos a nivel nacional Me muero muerta, ñoña Puedes comprar en todas nuestras tiendas O sea, hay tiendas a nivel nacional también, a por su caso Eso lo puedo, eso lo puedo Están como en Gamarra Están en el Mola Ventura, Santa Anita y San Juan de Lurigan Y así que, muchísimas gracias ¡Ultralon! Ñaña Porque mi esposo a mí me ha regalado Y yo le digo que esté regalado Tienes suerte con tu marido, vecino ¡Ay, bésil! En cambio yo se alargaba Trujillo Encima manda videos ¡Ay, estoy con Pablo Guerrero! ¡Qué! Bésilas, te tengo un chismecito bien calientito ¡Ay, no! ¿A que no sabes? ¡Dios mío! ¡Te operaste! Nada, yo sé, yo ahorita te cuento que también estoy haciéndome una indemnización ¿Una qué? No, una indemnización Indemnización ¡Ja, ja, ja! Ya, cuéntame Te cuento ¿Quién me añada? La vecina Rosa ¿La vecina no? Rosa Arena La habladora La borracha, la borracha Esa borracha, habladora La que siempre rajaba de nosotras ¡Ay, que! Esas mujeres solamente se dedican a tomar, a bailar Y no miraba su tremendo rabo de paja Adivina qué ha pasado, vecino Y encima decía que su hija era la santa, que era la virgen del barrio ¿Adivina qué ha pasado? ¿Se largó de su casa la huambra? Bueno, fuera, vecino ¿Se fue de viaje esa de fecia? ¡Nata por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí está! No sé, ¿quién? ¡Se m*** la vieja! ¡No! ¡Salió embarazada su sobrina! ¡Dios mío! ¡La virgen! ¡La que no salió! ¡La Juliana! ¡Qué embarazado de chiqui! ¡Ay! ¡Quiero reír a gran mi ch***! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Y es más! ¡No saben! ¡Nadie sabe quién es! ¡Dios mío! ¡Mira, ahí está por la santa! ¡Ah, ahí está! ¡Para que vea! Dicen, no escupas en el cielo porque... ¿Cómo? Cuando cae ¡No escupas en el cielo porque en tu cara mismo cae! ¡Nya, nya! ¡Nya, nya! Lo bueno también es que en el barrio estos zarrapastrosos, ¿sabes lo que hacían bulla? ¡No hace! ¡Me parece raro! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡No lo hablo! ¡Me parece extraño! Estos creyentes zarrapastrosos que no saben... ¡Ay! ¡Hablando de los reyes de rama! ¡Hablando de los reyes de rama! ¡Y los zarrapastrosos que se acercan! ¡Ahí están! ¡Ahí están los sinvergüenzos delincuentes! ¿O me parece? ¿O están hablando de nosotros, causa? ¡Hola, güey! ¡Yo estoy acostumbradazo ya! ¡Vecinitos hermosos! ¿Cómo están? ¡De vuelta al barrio nuevamente! ¡No los he visto durante muchos, muchos días! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Mucho tiempo, vecino! ¿Cómo están, vecino? ¡Al palo, al palo, al palo! ¿Qué? Oye, oye, malcriado. ¡Te está hablando bonito mi vecina! ¡Al palo, pi! ¡Qué problema hay! ¡Qué grosero de hombre! ¿Cómo que al palo un palazo vas a chupar? ¡Qué grosero eres! ¡What! ¡Grosero! Para todas las mismas mujeres dan cola en la casa. Obviamente que tú no estabas. ¡Guarda, guarda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ratero de mierda! ¡Estoy queriendo robar de mi amiga! ¡Oye, un poco más de respeto! ¿Y por qué tu amiga tiene talla 43? ¿Están dando granza? Oye, para tu sucio y conocimiento, ¡cochino al cerebro! Yo soy talla 38, por si no sabías. ¿Ok? ¡De ancho, de ancho! ¡No, no, no! ¿Qué haces hablando a estos innombrables, asquerosos? ¡Trol! ¡No, no! ¡Oye, ya! Hace rato... ¡Respeta! 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 ¡Yo estoy con mi amigo! ¡Mi amigo está f***! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡No les hagas caso! ¡El margen! ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Esta peña! ¡Ya uica! ¡No le hagas caso! ¡Estos de cuando salve... ¡Ha vagabal! ¡Ay, ay, ay! ¡Jeffrey! 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 ¿Jeffrey? ¿Eres tú? ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Jeffrey! ¡Mírame, baby! ¡Oh! ¡Él es Jeffrey! ¡Él es Jeffrey, pe! ¡Jeffrey, dame! ¡El que vivía acá a la vuelta de la esquina! ¡A la espalda, pe! ¿Te acuerdas? ¡Que su mamá vendía marcianos! ¡Oh! ¿Te acuerdas de mí o no, Causa? ¡Claro! Yo me acuerdo de ti. ¿Te acuerdas que me comían tu germita? ¡Oh, sí, Causa! Yo le pisé la cabeza. ¡Qué malo era! ¿Y te mandé videos? Sí, sí, sí. A la firma yo te vi y me fui al baño y una volada de cometa porque a la firma está... ¿Te acuerdas de mí? ¡Diana! ¡Sí! ¡Claro! Cuando jugamos con tus bolitas, ¿te acuerdas o no? Con las canicas ahí, ¿te acuerdas tú? ¿Qué es de ti? Después de mucho tiempo... ¡Pues hombre! ¡Pues hombre! ¡Joder! ¡Pues hombre! ¡Pues hombre! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé, tío! ¡Ay Dios! ¡Pues hombre! ¡Ustedes saben que... Me imagino que tú has venido de España! ¡No! 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 ¡De Pucalpa y de Pucalpa he venido! ¡De Pucalpa! ¡No! ¡No me digas que has venido de España! ¡Pues hombre! ¡No me notas de lejos! Lo que pasa es que me fui por allá porque... ¡Y seguro has venido bien forrado! ¡Pero Jeff! ¡Un ratito! ¡Si has venido de España! ¡Pero si has venido de España! ¿Por qué bailas marineras? ¡No entiendo! ¡Lo que pasa es que yo lo comino la marinera de Perú! ¿Me entiendes o no chicos? ¡Me imagino que has venido bien forrado! ¡Si vienen de España! ¡Shh! ¡A verlos! ¡Escucha! ¡A verlos de España! ¡Ten monto! Pero yo no sé si... ¡Si ten monto! ¡Si ten monto somos! ¡Si no ten monto! ¡Que se lo lleve ella! ¡Que se abra nomás que se abra! ¡Pero escúchame! ¡Hay que... hay que... hay que... ¡Claro! ¡Oye! ¡Joder tío! ¡Chaval! ¡Pues hombre! ¡Cogedme! ¡Cogedme tío! ¡Te estoy hablando como España! ¡Pues hombre mira! ¡Le voy a decir algo! ¡Acá he traído las... ¡Las pesetas tío! ¡Las monedas! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡HERMANO! ¡Lo máximo! ¡Bienvenido a Perú! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Abrázalo fuerte! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Las increíbles monedas tío! Porque tú sabes que en España todo... ¡Joder tío! ¡Joder tía! ¡Joder! ¿Y ustedes cómo están tía? ¿Cómo se encuentran? ¡Pues bienvenido aquí al Perú! Después de tiempo que vuelvo a mi ex barrio ¡Oye tío! ¡Pues tío! ¿Pero qué es lo que está pasando mijo? ¡Lo que pasa es que quiero un lugar este... ¡Pues qué o qué! ¡Pues qué o qué mijo! ¡Es que acá! ¿Qué? Lo que pasa es que yo he venido para quedarme... Quiero quedarme en un lugar. Quiero descansar. ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Justo! ¡Hermano! Escúchame. Tú eres como mi hermano. ¡Hombre! ¡Gracias! Tú sí eres mi hermano. Tú ya sabes por qué. Ese... Ese... Me comí a tus germitas de chivolo. ¡Shh! ¡No tienes buen chivolada! ¡Justo! ¡Justo! ¡Mira! ¡206! ¡Nuestro duple! ¡Somos solteros! Entonces me quedo... ¡Somos solteritos! ¡No, no, no! ¡Segue frío! ¡Segue frío! ¡Segue frío! Ven un ratito. Ven, ven, ven. ¡Ey! 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 ¡Hombre! ¡Deje de estar robando tú! Acá cada uno te dio su plata, papi. Mira. Escúchame. Si tú te quedas aquí con nosotras... te lo juro... que nosotros te vamos a atender de la mejor manera. ¡Te va a oler! ¡Te va a oler! ¡Uy! Pásate. Vas a probar todo y... ¡Me voy! Esta chica... Acá vas a tener todo rico tu comida. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dijiste? De lo mejor... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡No me metas! ¡No soy tu marido! ¡Está bien! ¡Pero no me metas! ¿Y por qué no te regalas como el gordo ese? ¡Ah! ¿Por qué te regalas como el gordo ese? ¡Ah! ¡Pero no me metas la mano, Luigi! ¡Ya! ¿Y tú qué le quieres ofrecer? ¡Ya! ¿Tú qué le quieres ofrecer? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Y usted vieja chocrona! ¡Le voy a decir a mi compadre! ¡Le voy a decir a mi vecino! ¡Usted lo voy a llamar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vecino, por favor! ¡Vecino, por favor! ¡Me voy a explicar! ¡Me voy a explicar, mi amor! ¿Por qué se quieren regalar con Walter Mercado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven, escucha. Escucha a tu mujer. Mira, mira, escucha. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Tú me quieres pe**, verdad? Sí. Delante del público. ¡No, no, no! ¡No quisiste eso! Cuéntame, ¿qué ha pasado? Escucha. ¿Qué? Lo que pasa es que él es mi amigo. ¿Ya? Y ha venido de España. Y ha venido recontraforrado. Parece que nosotros le estamos hablando así. Está recontraplatudo. Yo quiero cambiar este taco que me está sacando la mierda. ¡Sí! ¡Pero fácil! ¡Vótalos! ¡Pero no hay problema! ¡No hay problema! Tiene plata cualquier... ¡Tiene mucha plata! Tiene plata de convencer para que se quede con nosotras. ¡Mordito, qué hermoso estás! ¡Gracias! ¡Ay, pasa, hombre! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Hostia! ¡Aquí está todo bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Deja de ahí! ¡Cuánta plata! ¡Oiga, vecino, pero por favor! Lo que pasa es que estoy buscando un lugar donde quedarme, tío. Porque recién llegó este día a mí y es barrio. ¡Pero tranquilo! ¡Usted se puede quedar para este lado de acá! ¡Pues, por supuesto! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Y es más! ¡Pase! ¡Pase! ¡Usted, si quiere, puede disfrutar de mi mujer! ¡Llévesela! ¡Y también de mi vecina! ¡Sí, pasa, pasa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chiquillo, chiquillo! ¡Esa, esas mujeres! Escúchame. ¡Ese pescado no se nos va! ¡Táctica rápida! ¡Cuidado a su mario! ¡Toma la coda de la típica, padre! ¡Acá te vas a sentir mejor! ¡Mira lo que te tengo para ti! ¡A ver! ¡Chiquillo, chiquillo! ¡Tu debilidad viniendo! ¡Pues, hombre, aquí! ¡Ustedes saben lo que a mí me gusta! ¡Eso es de los míos! ¡Escúchame! 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 ¡Geoffrey! ¡Geoffrey! ¡Ustedes saben lo que me gusta! ¡Un ratito, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Un ratito, un ratito! ¡Ahí vas a tomar tu cerveza un ratito! ¡Ahí vas a tomar tu paleta! ¡No, no, no! ¡Agarra tu paleta, agarra tu paleta! ¡Escúchame! ¡Ven, ven, ven! ¡Este es todo mi planta de España! ¡Se pasa, no, se pasa! ¡Escúchame! ¡Ellos te van a llevar por un camino malo! ¡Te van a llevar a la perdición! ¡Al alcoholismo! ¡Vas a estar encerrado como alcohólico! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Unánime! ¡Anónimo! ¡Escúchame! ¡Geoffrey! ¡Quédate acá, hermano! ¡De verdad! ¡Ahí tienes razón, mi esposa! ¡Te van a llevar! ¡Te van a llevar al camino de la perdición! ¡Mujeres! ¡Al alcohol! ¡Imagínate! ¡Esa cosa no deberían irse para ti! Papi, te vamos a llevar por el camino de la perdición, pero... ¡Tu potito seguirá virgen! ¡Ahí no! ¡Escúchame! ¡Mírame! ¡No, no, tranquilo, tranquilo! ¡Me dejan entre la espada y la pared, pues, hombre! ¡No! ¡Escúchame, escúchame! ¡Dígame algo más, dígame algo más! ¡¿A ti te gusta jugar fútbol?! ¡A cara bichameamos! ¡No! ¡Vamos, trae tu pelota! ¡Vamos, trae tu bola! ¡Eh! 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 ¡Uy! ¡Mira! ¡La pichanita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que después de tiempo que juego, tío! ¡Claro! ¡Aca hacemos deporte! ¡Comba sanar! ¡Jeffrey! ¡Jeffrey! ¡Desporte sano! ¡A ti te gusta el TikTok, señor! ¡Oh! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Tú eres tiktokera, señor! ¡Dime! ¡Ahí toque nada más! ¡Esa casa no tiene internet, ¿o? ¡No tiene internet! ¡Papi, ven! ¡Papi, ven! ¡Escúchame! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, ven para acá! Te voy a hacer la ultimita para que pruebe la que... ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Mira para acá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vas a saltar paradazo! ¡Jajaja! ¡Es más! ¡Te voy a regalar un kilito! ¡Uy! ¡Mete de cara, Daniel! ¡Me quedo acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Infecina! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te preocupes! ¡Yo soy de la selva! ¡Mi mamá tiene una chacra de... de... una hectárea... como veinte hectáreas de co... ¡es cochinadas tonterías! ¡Para acá! ¡Escúchame! ¡Mira, ve! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso, qué rico! ¡Aaah! ¡Qué riquito está, eh! ¡Qué rico! ¡Fra, fra! ¡Cómo? ¡Aca me quedo! ¡Aca me quedo! ¡Claro, claro! ¡Ooooh! ¡Ven para acá! ¡Escúchame! ¡Ven para acá, papi! ¡Escúchame, Neto, ven! ¡Ven para... ¡La ultimita te voy a dar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Eso de comida por la hueva es, hermano! ¡Ellas compran menú a la tía de frente! ¡Ah! ¡Escúchame! 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 ¡Cuando todos están en España! ¡Mira su plato! ¡Mira su plato! ¡Ajá! ¡Cuando todos están en España! ¡Uno, cuando chupa, compadre! ¡Recuerda a todos los cantantes perucios! ¡Y llora! ¡Ay, si acapella, compadre! ¡Yo llora, digo! ¡Ay, ya en España, tío! ¡Mira! ¡Justo estábamos con una... ¡Una orquesta! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Fran Castillo! ¡Ah! ¡Fran Castillo! ¡Fran Castillo! ¡Fran Castillo! ¡Fran Castillo! ¡Fran Castillo! ¡Fran Castillo, sí! ¡Vale! ¡A ver! ¡¿No me crees que lo tenéis? ¡¿De acuerdo?! ¡Sácalo, compadre! ¡Sácalo, sácalo! ¡A ver si me convence! ¡Mira! ¡Es Pedro Castillo! ¡Fran! ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! ¡Ensura! ¡Siempre se burlaba! ¡Ten amor! Porque de ahora es... ¡Ay! ¡Ay, Frank! ¡Qué emoción! Yo quiero, doñañita primero, que me regales un beso. ¡Uuuh! ¡E qué, amor! ¿Qué pasa, amor? ¿Tienes plata? ¿Tienes plata? ¡Tienes plata, es dueña de las orquesta! ¡Un torcé! ¡Wes hombre! ¡Sí! Si le vas a dar dale piquitos, ¿sí? Y yo que estoy sin marido porque ya tenía yo ¡Ya! La sirelita, la sirelita ¡Franc! 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 ¡No me para balón este tal Frank! El que está atrás es mi compadre Recién viene de España y está ganada Tú mismo eres ahí ¡Franc! 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 Te cante el... Mi niña... ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡ 판! ¡Tres, dos, uno... Porque de ahora en adelante no te abriré por nadie ¡Yo no nos votó! Me volvieron queridos bebedor Parrandelos y acabaron Con este amor No sufriré ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no ¡Pecino! ¡Cuatro hombres, tío! Me quedo acá, me quedo acá Frank, hay otra también A ver, ¿cuál es la otra? Eso es para él Frank, en mi casa cantan todos los días esa música Todos los días cantan esa música Ahí va esta, mira Vamos, Frank, va Ayer yo tan borracho Perdí la foto de ella Pues me quedé dormido Y robaron mi billetera ¡Ahí está! ¡Redes sociales, Frank! Pues me quedo dormido Y robaron mi billetera Nos pueden seguir en Instagram ¿Tik Tok? Claro, TikTok Pues arroba Frank Castillo Oficial Instagram También Frank Castillo Facebook También Frank Castillo Oficial Número para contrato 9-7-9-5-3-8-9-27 ¡Otrita! 9-7-9-5-3-8-9-27 ¿Y cuál es el tema que está sonando más? ¿Y cuál es el tema que está acá? Gracias a Dios No sufriré por nadie Perdón, perdón Un ratito, ratito ¿Cómo era que eso es? Me robaron mi billetera ¿Qué? Me robaron, te robaron tu billetera Y a ti te están que te roban la plata Este delincuente Oye, ratito, ratito Mira, la hojita robando ¿Qué tienes, enferma? ¡Shh! ¡Más respeto! ¿O tú sabes quién está atrás hemos traído? Una más, una más, que cante Pues una más Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron queriendo bebedor Los barranteros ya acabaron Con este amor ¡Dice mayor a Maynarina! ¿Vacá, vacá, vacá, vacá ¿Tienen otro contrato ahí? Sí, sí, ya nos vamos y Gracias, gracias Nos venimos solamente para ¿Tendemos otro chivo? Ya le pedimos que nos llamas y venimos ¿Por qué sí? Bueno, parece que tienen otro contrato por ahí Muchísimas gracias por haber venido, la verdad Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amor, ya ven! ¡Amor, ya ven! ¡Amor, ya ven acá! Mira, yo lo firme, tío Yo estoy en la espalda de la pared Creo que me voy a retirar Felizmente se fue ese oso Porque valiente lo vi Me voy a retirar, tío Yo creo que se retire nomás No, 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 ven Acá no se sabe Vengo acá todas las pesetas ¡Toda! ¡Toda las pesetas! ¡No hay pesetas! ¿Dónde está la pared? Acá el barrio es peligroso ¡No te viste! Escúchame, aquí en la casa Nosotros te vamos a dar buena atención Buena comida ¡Masajitos! ¡Masajes! Es más, todos los días Vamos a ir al gimnasio Vamos a jugar partidos ¡Vas a llevar una tina sana! ¡Lo quieren comenzar! ¡Lo quieren comenzar! ¡Vamos, vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Eeeeh! ¡No, no, no! ¡Pasa! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Es más! ¡Saca el A bajo la manga! ¡Escúchame! ¡Mira con lo que te voy a mostrar! ¡Cállate! Te voy a regalar tu zapatía de Ultralum Una tonelada de zapatía Ultralum ¡Me quedo acá, tío! ¡Escúchame! 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 Venga, ve Acá te vamos a dar lomo saltado Lomito saltado ¡Tacacho! 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 Y para eso te digo ¡Escúchame! 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 ¿Tú quieres una verdadera carne? ¿Vamos a comer en qué tal limón? ¿Quieres comer bife? ¡Bife! ¡Bife, tío! ¡Bife argentino! ¡Argentino, che! ¡La mejor en parrilla! ¡Argentina! Mira, si esta que te ofrece en lomo Si esta que te ofrece en guise Acá te vamos a ofrecer ceviche ¡Mira lo que te voy a ofrecer! ¡La verdadera carne, hermano! ¡Claro! Ya si con esto no te queda ¡Eres un gil! ¡Pásame, pásamela! ¿Dónde vas a sacar carne? ¡Tenemos pesaditos ricos, fritos de... ¿Qué tal limón? ¡Eres un gil! ¡Gracias, Coqui! ¡Sigue, sigue, tío! ¡Sigue, sigue! ¡Respecial! ¡Uuuu! ¡¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Uuuu! Hola, mi amor A mí me acaban de decir Yo quiero decir, que has venido de España Pues hombre, vengo de España ¿Cuál es mi misión sabes? ¿Cuál es tu misión? ¡Nan-nan! ¡Nan-nan! ¡Llegar al Clímax, mi amor! ¿Llegó a llegar al Clímax? ¡Por supuesto! Ay ay ay, pero qué rico, creo que me quedo a Tati ¡Ella sabe, querá que eres millonario! ¡Ella sabe que yo tengo mi harta plata! ¡Entonces! ¡Horra a ti también! ¡Mi mujer también baila! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven con nosotros! ¡Ven acá! ¡Basta! 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 ¡Yo pensaba que el barrio ahí había cambiado! ¡Sigan haciendo la misma porquería de siempre! ¡Basuras! ¡Ay, el vecino! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me imagino que tú has venido de España! ¡No! 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 ¡De Pucalpa! ¡De Pucalpa ha venido! ¡De Pucalpa! ¡Bien pedido! ¡Hola! ¡Somos Oye Gabriel! ¡Fran Castillo te canta! ¡Con el corazón! ¡Y los invitamos a suscribirse al canal de la Casa de la Comedia! ¡Y aquí para ver más videos! ¡Aplausos!